¿Por qué fluyen tantas lágrimas por tu rostro? Oye, quédate a mi lado y sonríe Un futuro sin ti es un mundo sin nada de color Monocromático y frío Incluso la oscuridad que vemos es tan bella Quiero que confíes en mi Mirarte solo y directamente a ti Para que tú no te vayas nunca En el camino cualquier cosa que nos espere Mi futuro es lo que seguiré viendo El lugar que me diste Continúa siendo ese lugar seguro para mi corazón Las sombras de el pasado me persiguen una y otra vez Pero me siguen mientras yo trato de escapar y luchar Y me aferro al lugar donde tú estés Te encontraré y caminaré contigo Incluso si pareces ser el principio del final Gritaré tu nombre y conversar Tus ojos están tan llenos de color Son hermosos Son hermosos Le daré todo mi corazón Mantenga a mi Deseo en mi corazón No hay palabras para describirlo Enfrento el pasado y el futuro Lo único que quiero es poder alcanzarte Incluso en noches como esta sigo pensando Que pronto amanecerá aquí Quiero ser amado Por orden del amor Y seré tus ojos Nos espera un aventura Incluso en la oscuridad que vemos Es tan bella Quiero que confíes en mi Mirarte solo Y directamente a ti Para que tú No te vayas No te vayas Tus ojos están Está llenos de color Son hermosos Y tú me enseñaste Y alpunear Esa tristeza No 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 Oh-oh, 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 oh-oh